Capítulo 14 Hanaka dijo Aquel que por naturaleza tiene la mente vacía y solo piensa en las cosas involuntariamente se libera de tener que recordarse deliberadamente como alguien que despierta de un sueño Cuando mi deseo ha sido eliminado no tengo riquezas, amigos, ladrones, sentidos, escrituras ni conocimiento Al darme cuenta de mi propia naturaleza suprema en la persona del testigo, el Señor y del estado libre del deseo, de esclavitud o liberación No siento ninguna ansiedad por la liberación El estado de quien está libre de incertidumbre interior y que pasea por ahí felizmente como si fuera un idiota solo puede ser conocido por alguien en la misma condición Gracias por ver el video Gracias por ver el video